Defensa Álvarez por la derecha y el colombiano por la izquierda. Servi para Niel, giró Niel, se pone el área de frente, se viene Franco, Niel no puede, pelestina y está el empate, tiró... ¡Gol! 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 ¡Gol de Rosario central Niel! Niel tiene estatura para estos partidos. Niel giró, se puso el área de frente, se puso el arco entre ceja y ceja. Zurdazo demoledor de Franco, Niel empata central, estalla Rollito. ¡Uno a uno con Tigre a la media hora del segundo tiempo! Si elogiábamos la maniobra de Wilches previo al gol de Tigre, ¿qué decir de Niel? Mirá dónde la toma. Limpia gente, va enganchando hacia adentro para su pierna zurda. Agacha la cabeza y cuando llave el espacio, cuando lo ve adelantarse a Javi García, saca el zurdazo rasante, muy cerca de la base del palo izquierdo del arquero.